¡Eh! ¡Empeza! Huele su G. ¿Me ha subtitulado esa jerta? Eh, bueno, speak for yourself. Cierto, no me ha subtitulado. Así que, prenderismo. Te ha quedado un metro en el puto Hugo, tío. El puto Hugo, tío. La cual, eh. Y cada vez que me la huele su G, ¿sabes? Let me guess. The Adventures of the Nightless. Es un concept early at the moment. The Express crew has given me a lot of food for thought. Still, when it comes to key plot points, I'm in need of some inspiration. Ooh, inspiration. How about this? We give you some ideas. After all, when it comes to scripts, we're seasoned professionals. Las manos donde pueda haber las rusher. ¡Se cae de ahí! ¿Eh? Hombre, era Kafka hablamos, cabrón. Ya, ya, no sé, ya. A que esto se escucha, tío. Vamos. ¡Madre mía, ese ángulo! ¡Uf! ¡Písame! ¡Ahorcame entre esos mundos! Los ángulos, tío. Hombre, para vender más, tío. Para vender más. Tengo que usar el Blade, en verdad Sí, yo también Ya, de hecho Daddy y mami Mamá y papá Mira, uno eh Bueno, empiezan a partir las bolas Hostia Supo Ojo, ojo, ojo Hostia, qué guapo ese bicho, ¿le ha visto? Qué guapo ese bicho Qué guapo el bicho ese Personaje nuevo Uuuuh Papu Papu dopado eh I wish you to despair Supper Crumble Vos 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 semanal Vos Vos Y de fiesta, ¿no? Hostia Hostia, qué guapa la enemiga, ¿no? La jefa La jefa Eh, primer código Ojo, ojo Codiguito, mi gente Qué guapa, en verdad Eh ¿Y esa Shiba? Sí, ayuda, acaba de empezar Tenemos el primer codiguito V6 Vesión 1.2 V6 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 Vale, Blade, gente Vale, Blade Chefine Chefine, hombre mamado Cusbando mamado Vale Es de viento, Blade Es de viento Destrucción Destrucción de viento, chicos No se ve que están las pantallas A ver, ¿qué hace este señor? Yo creo que os lo tapo, ¿verdad, chav? Os lo tapamos Con una cosita, ¿verdad? Es como ver a la partida sin nada Pero bueno, es como ver la agenda Hola, hola, hola Deals damage to multiple enemies I got a question Can Blade still use his skill If his HP isn't enough To cover the set amount In that situation When Blade uses his skill His HP decreases to one Ooh, that sounds a little dicey A bit Well, there's a silver lining When Blade's HP decreases His talent is triggered Granting him a charge When charges are fully stacked Blade unleashes a follow-up attack On all enemies And recovers a set amount Of HP When Blade unleashes his ultimate His HP is set to 50% Of his max HP And he deals massive damage To a single target And a JZ Lo están explicando ahora Pero básicamente es La E Hace que cada vez que hace Un ataque Se quita miedo Y transforma su ataque básico En un ataque especial Pero no genera Blade's technique Karma Wind Also consumes his HP And deals wind damage To all enemies After entering battle Él se va quitando vida Y cuanta menos vida Tiene más Feda This hurts me More than it hurts you New ultimate line Anyone We can't let Blaze Do the show It's time to talk about Another Still on my hunter His partner in crime Kafka Let's move on to Kafka's combat Yes I thought you'd never ask So Kafka is a lightning type character Following the path of nihility And she can deal additional damage Over time to enemies Her skill De deals lightning damage To multiple targets If an enemy Is afflicted with DOT They receive an additional bout Of DOT damage Vamos Come on Compañera de Shambu ¿Qué es lo que va a hacer? Oh está guapo Eso no estaba No Si estaba Si no No me sonaba nada Lo de que pegase uno extra Lo de que pegase uno extra No lo sé, no lo sé, si mete en potencia a los dodges. No, no debería. Va a ir o full attack para que pongan más los dodges o hipercarry. No está hecha nada a romper. No está hecha para que cuando rompas metes los dos igualmente, aunque esté roto. Aparte, el elemento no es para romper. Los elementos de ruptura son físicos. El personaje más divertido. Es hora de presentar a nuestro próximo personaje. Eso es un poco malo. También, ¿cuándo se ha convertido el personaje más divertido? Estoy hablando de... El personaje de cuatro estrellas. No hay muchos. Viene Luca, gente. Este sí que es totalmente nuevo. Este salió en lo de Play, el anuncio, creo. Sí, no, no. Salió anunciado ya, pero no he visto nada del gameplay ni nada. No, es que eso es. Por saber no le sabe ni nada. No sabe nada, no sabe nada. A ver, si viene el parche este... Es que es físico, bro. Es que es físico, bro. Vamos, es que... Y lo planteé que es físico. Debo yo, pido. Sí, a ver. Qué pitete, pido. Pelirrojo, rojo... Piro. Menos mal que nos dé agua, ¿no? Esa lo hicieron en el epic 7, ¿me acuerdo yo? ¿Sí? Sacaron un personaje que parecía de piro. ¿Qué? ¿Qué? La roja. La pega más a los que tienen bleed. Joder, aumenta el daño recibido de los enemigos. Hace algo parecido a... ¿Sabes el arma esta de Susan cuando vas pegando? Cada vez que pegas el enemigo varias veces aumenta el daño. Creo que se refería a eso, ¿no? Es lo que yo he entendido. Que cuando tú la vas pegando metes como voluntad de lucha. Y cada vez que vas a ese enemigo, parece que alquimé. Me parece que era así de refilón, te decían eso. Haces más daño. A ver. A ver. Pia, el buffo... Esa es la habilidad del buffo este de voluntad de batalla antes de entrar. A ver. A ver, los conos. Conitos. Todo esto no lo hemos visto. Los conos. Esto tengo ni idea. A ver si alguno es interesante. Yo que sé, calentándole el banner de armas. El Blade me imagino que va a ser obligatorio. Lo pondrán en la web, me imagino, como pasó en la web. A mí la foto es muy bonita, pero yo quiero verlo. Dicen nadie comer búho. Vale, ahí están. Uff. 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 Gann, Natasa. Y el tipo este que… Y Arlan. Ah, Arlan. A ver, tiene sentido que venga Arlan, ¿no? Porque es como un rollete. Sí, es como la versión hacendada, oye. Sí. Le tiro a segundo. Se da la segunda. Y San Puno lo tengo. Y el uno tampoco ha sido bien. Es mejor el de Kafka, ¿no? A ver, a no ser que alguien no tenga la base. Y la… Y la… O sea, tienen dos puntos y dos puntos. Y la Seba tampoco sea mala, ¿no? Codiguito. Otro código. Nada, yo voy a por el segundo banner. Seguro. Pero cien por cien. Igual de… No ves nada. No te preocupes. Este parche, los dos personajes… Este parche creo que va a ser el parche hupando waifu. Y el siguiente, el parche meta meta. ¿Vale? O sea, yo lo veo así, ¿eh? Udester. Vale, el chino como voz semanal. A ver si pasa. Tío, no se ha hecho. Tío, no se ha hecho. ¿Y el siguiente? Dos enemigos nuevos. Bueno, esto es la triga bruja. Dos enemigos nuevos. Y el siguiente. Y el siguiente. Y el siguiente. Y el siguiente. ¿Y el siguiente? O sea, bueno. O sea… Bueno, para meterlo en la sala olvidada. ¿Estáis viendo esto? No, dos enemigos de la sala olvidada. Luchamos contra Yankee. Hostia, hostia. Pensa, es que le ha poseído la tipa esta. Ojo. Vete a esa, a ver. La waifu. Está buena. ¡Uh! Y le pegas en los pechotes. Pero bueno. ¡Dame el loot! ¡Dame el loot! ¡Dame el loot! Escúchame, el rusel se va a pasar parmeando el boss este todo el día, el cabrón. Madre mía. Madre mía. ¡Hala, hala, hala! Que le… Hace así. ¡Hala, hala! Eso que es una base dos. Sí, ¿no? Tiene como tres formas. La base es que está en verde. La base es que está… Mira. O sea, fijaos en la censura. Se tapa el escote con el abanico. Si le dejan romper el abanico para el asleta a la gente. Menuda momi. Madre mía. Madre mía. Que le paga a las tiendas a la gente. La base es que las flores. Te quitan billet strikes. Es que es. Vamos. Qué bueno. Y ahora. Eliminar un botón que recupera tres mía. Cabra que. Cuando te cojas algo, tienes que volverlo. Cuando viniera a poner plantas en las salas olvidadas con dos voces ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Caeran, caeran! ¡Caeran, caeran! ¿Cuál es lo que pasa en el Gain? ¿Tienes bien? Sí, a ver, no ponen voces semanales, no ponen voces de mundo Pero ya, porque... ¿Ya sabéis que no te has metido al Yepa o a Kafka y todos estos? ¿El ciervo? Sí, es verdad, es verdad, claro Esto puede caer, sí Esto es un bojo, es un bojo mal Sí, tres pasos Dice que pase el primer bojo de todos pero con pechos, con tetas, sí Y con plantas Ahí saca más flores Es un bojo mal ¡Dala a mí! ¡Dala a mí! ¡Dala a los materiales para los tres nuevos! Sí, sí, para Luka, para... Sí, sí, es... Me caiga la densi, gente ¿Cómo? ¡Forgotten Hall! ¡Forgotten Hall! ¡Forgotten Hall! ¡Está la Yukon! En el... ¡Forgotten Hall! Confirmado, nos regalan la Yukon, ¿vale? ¿Está la Yukon? Sí ¡A ver! ¡Que yo lo lo sé que lo tricao! ¡Endig it to! ¡Fascale el Forrrando! ¡Facilito! ¡Mundo siete! ¡Ojo, mundo nuevo! ¡Y nos dan otra! ¡Otro dupe de Eta! ¡Let's go! Let's go ¡Otro dupe de Eta, gente! Buenas, Buca, ¿cómo estás? El primero creo que parecía al Soto A ver... Y el segundo era... Mira, luego lo veremos ¿Vale? Cuando se explicarán por Twitter Sí, está guay de crit, rata Sí, yo también he visto El otro era de fake press Ojo, mira, lo hay de cuatro piezas Mira, mira, mira Incrementa máxima ¡Velocidad! ¡Velocidad! El de speed está... Hemos encontrado set de Emblema Esto parece un por dos Sí, doble reward Doble reward de Cavernas de corrosión El pájaro se ha puesto ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué esguafada, eh! ¡Coño, cómplate esto, anda! Ganó una multisita ¡No! Que vuelvan las líneas de Pymon Quedaban tiradas A mí que van a ser lo mismo cada parte En el 80 Summon, o sea, prox Bueno, eso lo hacían en el Genshin Y luego lo quitaron, eh Bueno, digo ahora, digo al menos ahora Yo creo que lo mantendrá En este juego es más necesario que en el Genshin Para que le funcione bien, creo yo El Genshin va demasiado rodada a la suela Por lo que hagan ahí A ver si en el inicio les fue demasiado rodado al inicio Claro, yo también... Como estaba el mundo ahí, todo el mundo cerrado, ¿sabes? ¡Claro! Ha estado bastante... Ok A ver... ¿Hay un video más o...? ¿Hay video final? Sí, parece ser, ¿no? ¿Un trailer o algo? A ver... Creo... Sí... ¿Está bien? No puede ser... El inter-astral peace corporation has just declared The latest galactic bounty hunt Calling for the capture of the steleron hunters According to reliable instances Kafka and Blade are expected to appear At the upcoming cosmic refreshment supplies event Which poses a high risk of destruction We urge the public to remain vigilant We will announce the whereabouts of the outlaws in due time And are asking for your assistance in bringing them to justice To be continued... To be continued... To be continued... To be continued...